En la cara de los ojos, sin palabras hablas, sin palabras hablas. La boca cada vez del día, no sé qué hacer la verdad. Cuando cae la noche, van a bailar la taza, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar. No se necesitan de tocar, pero ella nunca acorda. Pero ella nunca acorda. Por un beso de la plata, yo daría lo que fuera, por un beso. Ella que solo no fuera. Por un beso de la plata, yo daría lo que fuera, por un beso. Ella que solo no fuera. Por un beso de la plata, yo daría lo que fuera, por un beso. Como una mujer. Oye, mis sabana blancas, como dice la canción. Recuerda todas las caricias que me brindan. Por un beso de la plata, yo daría lo que fuera, por un beso. Por un beso de la plata, yo daría lo que fuera, por un beso. Aunque solo no fuera. Aunque solo no fuera. Aunque solo no fuera. Aunque solo no fuera. Gracias por ver el video. 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 Gracias.